25 de mayo del 2021, desde la toma del INPI, Ciudad de México, a los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, de México y del mundo, a los medios de comunicación oficiales, libres o como se llamen, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la Opinión Pública. Rechazamos la imposición y simulación de consultas indígenas para la instalación de los polos de desarrollo para el bienestar, parques industriales del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Denunciamos la imposición y simulación de procesos de consulta libre, previo y informado en las comunidades indígenas de San Blasatelpa, Ciudad de Tepec y Santa María Mixtecilla, llevadas a cabo los días 9, 16 y 15 de mayo del presente año para la imposición de los polos de desarrollo para el bienestar, PODEVIS, así le llaman, del megaproyecto corredor interoceánico. Le pedimos a los medios de comunicación que no desinformen replicando la información del gobierno y sus medios pagados, donde aplauden y dicen que ya han sido aprobados los parques industriales. Esto es una completa mentira. En realidad, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la población, quedándose la toma de decisiones en autoridades municipales y agrarias, quienes previamente han dialogado puertas cerradas con el gobierno estatal federal, como es el caso de Istepé, o han falsificado la falsificación de actas de asamblea, como es el caso de San Blasatelpa. Denunciamos el acaparamiento y destrucción de tierras comunales de Jalapa del Marqués, avalado por la Procuraduría Agraria y autoridades municipales en lugares conocidos como Tamazola, el Cerro Tres Picos, la Calderona, la Mancha Verde, los cerros Yati Grande y Yati Chico, espacios de trabajo común habitados por flora y fauna endémica. Responsabilizamos al director de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, Luis Alberto Paredes Jiménez, por usar su cargo público para presionar y avalar los procesos de consulta y despojo de tierras a los pueblos indígenas. Asimismo, a todos los gobiernos municipales, instancias estatales y federales que han participado en estas pseudo-consultas y han generado un clima de división, conflicto y violencia al interior de nuestras comunidades. Hacemos responsable al presidente municipal de San Blasatelpa y líder estatal y Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas, FUCO, a Antonio Morales Corledo, de cualquier amenaza, intimidación y daño que le pueda ocurrir a los integrantes y representantes de la Asamblea Permanente de Puente Madera y de quienes suscribimos el presente documento. Asimismo, responsabilizamos por todas las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas cometidas a raíz de las consultas a modo efectuadas en las comunidades arriba mencionadas al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adérico Regino Montes. Hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, colonias, barrios, organizaciones sociales, colectivos e individuos, solidarios, a estar pendiente de lo que ocurre en la región del Istmo de Tehuantepec e informarse a través de quienes resistimos y luchamos por nuestra tierra y nuestros territorios. Claro que nos oponemos rotundamente al desarrollo neoliberal que pretende continuar industrializando la región en favor de las grandes empresas privadas, nacionales e internacionales, que al paso de sus promesas de progreso y bienestar se transforman en despojo, hambre e injusticia, precarizando aún más la vida de los pueblos que habitamos la región y de los modos de vida que nos han hecho reexistir y existir a lo largo de todos los embates del gobierno y de las empresas. Hacemos la extensa invitación a todos los pueblos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y México que están siendo afectados por el corredor interoceánico, megaproyectos, imposición o actos de injusticia por parte de los malos gobiernos y las empresas a encontrarnos los días 19 y 20 de junio del 2021 en la comunidad vinizada de Puente Madera. En los próximos días haremos pública la convocatoria. Los pueblos exigimos nuestro derecho a la libre autodeterminación y a la autoconsulta sin intervención del gobierno o las empresas. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Asamblea Permanente de Puente Madera, Asamblea Galapal Marqués, Habitantes en Resistencia de Santa María Mixtequilla, Habitantes en Resistencia de Ciudad Mixtepec, Campaña Global, El Istmo es Nuestro. Ese es el comunicado de prensa, es hora de cerrar un poquito. Efectivamente, como dijo el compañero David, el pitayazo, lo que quieren ocupar son 466 hectáreas de tierras, de órganos y de otro tipo de... Es una selva baja, catucifólica, donde viene una cantidad de animales endémicos de la región y flora endémica, que no solamente va a afectar a los compañeros de San Blas, sino va a afectar a las comunidades que vivimos alrededor, porque va a romper, como él bien dijo, el equilibrio ecosistémico, pero además va a romper también con la economía regional, porque no solamente los habitantes de San Blas son beneficiados por el pitayal, sino la mayor parte de gente que va a recolectar plantas, va a cazar, va a alinear, va a mucha gente que va de varias comunidades del Istmo, que es algo así como la Barra Santa Teresa, donde el proyecto eólico de Mareñas Renovables quería ocupar, donde la mayor parte de los pescadores del Istmo iban a pescar. Entonces, el pitayal también es un lugar muy importante, tanto ecológicamente, como culturalmente, como económicamente, hablando para los pueblos indígenas, principalmente ministras del Istmo de Tehuantepe. Muchísimas gracias.